Justo yo, justo yo, justo yo, justo yo que no pensaba, no imaginaba Tenerte aquí, ahora soy el dueño de este amor Te vi, te quise ahí, me vi tan feliz, un amor que para mí era sueño Y me sorprende probar, algo que solo oí hablar, y que vos hoy me vas a mostrar Justo yo, justo yo que no pensaba, yo no imaginaba Tenerte aquí, ahora soy el dueño de este amor Y quiero saber por qué, solo te quiero tener Por el resto de mi vida aquí Te vi, te quise ahí, me vi tan feliz, un amor que para mí era sueño Y me sorprende probar, algo que solo oí hablar, y que vos hoy me vas a mostrar Justo yo que no pensaba, yo no imaginaba Tenerte aquí, ahora soy el dueño de este amor No quiero saber por qué, solo te quiero tener Por el resto de mi vida aquí Yo que no pensaba, que no imaginaba Tenerte aquí, ahora soy el dueño de este amor Ni quiero saber por qué, solo te quiero tener Por el resto de mi vida aquí Oh, oh 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 ¡Gracias!